Derivado de una llamada de la Procuraduría del Sistema DIF, con quien se tiene una línea de trabajo sólida, Cegua Guadalupe Márquez Armenta, directora de Atención Ciudadana y Vinculación Social de Seguridad Pública en Los Cabos, destacó que se rescató una madre de familia con sus dos hijas, las cuales sufrían mendicidad forzada por parte del padre de familia. Explicó que el caso surgió al momento en que el padre de familia se acercó al DIF de San José del Cabo pidiendo dinero, acción que había hecho en varias dependencias públicas de Cabo San Lucas y por el cual se le realizó un estudio socioeconómico y una entrevista en donde la historia y referencias no cuadraba, por lo que fue referido a seguridad pública. Al entrevistarse con la procuradora y psicólogas del DIF, pues ahí hubo algo que no cuadró muy bien la información, nos llaman a nosotros como seguridad pública, como prevención para colaboración de trabajo y empezamos a buscar todos los indicios, todos los avances, toda la situación, inclusive a través de las redes sociales, que es un algo que finalmente es un trabajo y es una herramienta que si la sabemos utilizar, de verdad es muy buena. A través del C2 empezamos a trabajar también con Plataforma México, buscando soluciones y buscando esa intuición que traíamos. Explicó que hablaron con el presidente del juzgado cívico para de requerirse seguridad pública pudiera intervenir, pero a la par que la investigación se apoyó a la familia con hospedaje y alimento, pues las niñas de manera constante referían tener hambre, alegando el padre que lo habían perdido todo cuando se trasladaban a los cabos en busca de una mejor vida. Expuso que la investigación reveló violencia familiar así como mendicidad forzada por parte de la cabeza de familia que ya tenía carpeta de investigación por violencia y retención de menores de una expareja sentimental, quien interpuso una orden de aprehensión en el 2004 y que fuera cancelada en el 2017 mediante un amparo, adicional a la interpuesta a inicios de este año por la actual pareja por violencia familiar en el estado de Veracruz, la cual también fue retirada por medio de intimidación. Señaló que el señor fue detenido por una falta administrativa por mendicidad dentro del municipio de Los Cabos, momento en el que la señora, al verse lejos de él y sobre todo segura, pide ayuda a las autoridades para poder escapar de su yugo. Decidimos apoyarla como DIF, como juzgados cívicos y como una servidora de prevención del delito para ayudarla en toda la necesidad. Tuvimos el contacto con su familia, de la cual su familia está en la mejor disposición y disponibilidad de apoyarlas, de regresar a su origen, de buscar una colaboración por parte de DIF en el lugar donde ella resida para que sean canalizadas, para que sean atendidas psicológicamente, para que sean, les den el seguimiento adecuado. Afirmó que ellos continuarán trabajando con la Procuraduría para que la carpeta de investigación abierta aquí, en el municipio, que incluye una orden de restricción, sea complementada con el resto de las averiguaciones para que el masculino, de nombre Carlos N., pueda enfrentar un proceso legal. Reveló sentirse satisfecha de poder rescatar a una familia de una situación tan lamentable, pero sobre todo, que se haya logrado mediante un trabajo en conjunto, lo que habla de un buen trabajo por el bienestar de la ciudadanía. Finalmente indicó que el individuo fue liberado tras las 36 horas correspondientes al arresto administrativo y será el Ministerio Público el encargado de enjuiciarlo tras complementar la carpeta de investigación, para entonces poder determinar una orden de aprehensión, esto conforme a la tipificación del delito. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.